Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que un hombre intentaba conducir su motocicleta en evidente estado de ebriedad. Según se puede apreciar en la filmación, el sujeto, de 26 años, está parado en esquina intentando en vano arrancar su moto. Al no poder circular, decide empujarla y cruzar la avenida. Luego se detiene, abandona el vehículo y se desploma en el pavimento. El hombre fue asistido y trasladado a un centro asistencial donde se recupera. La motocicleta, en tanto, quedó secuestrada por las autoridades.